Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, de acuerdo a oceanógrafos, al menos en los últimos cuatro meses se ha evidenciado la presencia y la llegada de tres ondas Kelvin o también ondas de calor que han arribado a las Islas Galápagos de forma consecutiva. Esto ha provocado el calentamiento tanto del océano en el perfil costero ecuatoriano como también del aire. Es por esta razón que continúa el invierno prolongado. A mediados de julio. Nosotros les tenemos preparado el siguiente reportaje. Julio y el país continúa con altas temperaturas tanto del aire como del océano. Actualmente la temperatura del aire en el perfil costero es de 26 grados centígrados al menos durante el mediodía. Lo óptimo sería de 24 grados, mientras que la temperatura del océano actualmente es de 27 grados, es decir, 2 grados por encima de lo normal porque lo adecuado sería de 25 grados. De acuerdo a expertos, estos cambios se deben a las tres ondas Kelvin o ondas de calor que han ingresado continuamente por el archipiélago de Galápagos durante los últimos cuatro meses. La primera onda se registró en febrero, la segunda onda en abril y la tercera onda a finales de junio. Porque han venido tres ondas seguidas, lo cual casi no ocurre. Sí, esto es inusual. Pero para entender mejor el trayecto de las ondas de calor, nos debemos situar en este punto también conocido como piscina de agua caliente en donde la temperatura superficial del mar es mayor a los 29 grados. Y cuando los vientos de oeste a este se incrementan, las ondas Kelvin mencionadas comienzan a viajar hasta Galápagos y luego hasta el perfil costero ecuatoriano. Debemos entender que estas ondas Kelvin son ondas internas del océano que, para hacernos una idea, toman entre uno y medio a dos meses en trasladarse desde el océano pacífico oeste hacia el océano pacífico oeste que son nuestras costas. No están directamente relacionadas con el fenómeno del niño. No, no están directamente relacionadas con el fenómeno, con el evento del niño, pero estas ondas Kelvin, un poco más, que aportan más calor, están relacionadas con el inicio del evento del niño. Y aunque la temperatura del océano continúa a dos grados por encima de lo normal, expertos no descartan que para agosto la corriente de Humboldt, que continúa ingresando por el sur del país, termine de enfriar totalmente las aguas del perfil costero ecuatoriano. Es importante destacar que estas ondas Kelvin u ondas de calor mencionadas no significan que la intensidad del fenómeno el niño vaya a aumentar o que simplemente su llegada se vaya a adelantar. De acuerdo a los expertos, al menos de aquí del INOCAR, no tienen una relación directa. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta estos momentos de la tarde. Regresamos a Estudio. Excelente jornada.